De los novecitos Copa Tumalox, andamos a la orde Copacrey Saludamos a los amanecidos que andan por ahí viejones, a la orde Vamos a avanzar por acá, llevo por nombre El Tasmania Que suena más o menos, así, márcale Copa Tumalike ¡Continamos! Ese vato carga el diablo de la mirada El demonio de Tasmania Yo lo he visto echando bala, tiene historia pa' contarla Dale y dejo una de tantas Mis inicios en la juez fue batallando Con el comandante Bravo Yo de mona aquí lo cargo Mi primer chamaco no se quita con los años Y al regalo me dio el jefe de nogales Hermano te la rifaste, tengo fajada la braulina Me quito la hambre y yo que me manche tu sangre Con ella se acaba el jale y puede salir adelante Se quibran pa' la trevada No olviden altas maniagual, hijo del comandante Con el güero y con el cami me miraron Tal vez fue con los rasgados Un bebé que estaba chamaco no se quita con los años Otra raya pa' la super y ya no es nada La traigo bien educada La traigo bien educada Es el socio del alma Que ahora todos en el cuerpo Todos pintaron su raya Tal vez se confió de más Tal vez le pusieron su soja El vibrante y el borrado Era una chica paloma Cuando quiso contestar Le tiraron por despacio El despido fue mortal Y perdimos el desmaniac No se echaba un animal Que también probó la tierra Y ya no está para contar Ahí quedó faliente Por decorridos compadres Amigos de Grupo Gallardo